Kate, la duquesa de Cambridge y la policía de escolta del príncipe William se encontraron con una viuda de 83 años que se dirigía al servicio de la orden de la jarretera el lunes. Pero, ¿qué sucedió exactamente y el duque y la duquesa de Cambridge se disculparon? Kate Middleton y el príncipe William se unieron a los miembros de la familia real en Windsor el lunes para participar en la tradición centenaria llamada de Iga Arthar. Pero en el camino a Windsor, la policía de la pareja escoltó accidentalmente a la viuda de 83 años, Irene Mayor. El alcalde resultó gravemente herido, pero se dijo que estaba estable en el hospital. ¿Qué pasó? Según testigos de la escena del oeste de Londres, los escoltas policiales, que viajaban en una motocicleta, se equivocaron en la carretera cuando ocurrió un accidente. El alcalde fue lanzado al hospital en estado crítico después de la colisión, pero se dice que está estable. El accidente ocurrió en Upper Richmond Road en Richmond, al suroeste de Londres, alrededor de las 12 y 50 el 17 de junio. El organismo de vigilancia WACDAG Independent Police WACS, IOPC, dijo que estaban investigando la situación de la colisión luego de ser llamados por la policía metropolitana como un caso en el marco del proceso policial. Un portavoz de IOPC dijo, nuestros empleados asistieron a la escena del incidente y, después de una cuidadosa consideración, abrimos una investigación independiente. Las encuestas están en una etapa muy temprana y el personal relevante está apoyando nuestras preguntas como testigos. Nuestros pensamientos inmediatos están con la mujer lesionada y su familia y los afectados por el incidente. Se han disculpado Kate Middleton y el príncipe William. El duque y la duquesa de Sussex enviaron flores a la viuda, y esperaban visitarla en el hospital para disculparse. Kate y el príncipe William también le enviaron una carta manuscrita para expresar su tristeza. La pareja real desconocía el accidente hasta después de llegar a Windsor, y se entendió que habían sido devastadas por la noticia. El palacio de Kensington dijo que la pareja real estaba extremadamente preocupada y triste y se contactó con la mujer. El portavoz de Pallis dijo, su alteza real ha enviado sus mejores deseos a Irene y su familia y se mantendrá en contacto durante todas sus fases de recuperación. El rey y la futura reina de Inglaterra estaban en un reintrover con al menos cuatro motociclistas y otros dos autos cuando fueron al servicio de la orden de la jarretera el lunes por la tarde. Este es un procedimiento policial estándar para continuar con voys reales o diplomáticos si hay un incidente que involucra a un forastero. El rey y la futura reina de Inglaterra El rey y la futura reina de Inglaterra